...que los abogados, que el compañero estudiantriz, que fue declarado libre por la JEP y que hoy no ha sido liberado, está herido y sangrando con peligro de muerte en el patio de alta seguridad, en hechos que no se han podido esclarecer. No sabemos por qué no hay comunicación con los abogados. Que responda el IPEC, ¿por qué no la atención médica? Que responda el IPEC, ¿por qué no entra a la ambulancia? Y que responda el IPEC, ¿por qué no cumple con la orden judicial? Y que responda el IPEC, si es parte del plan del inminente golpe de Estado para incumplir el acuerdo de la JEP. El herido es Jesús Antriz, está sangrando y el peligro de muerte es la única información que tenemos.